Hola, hola mis chicos y mis chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo como habéis visto por la miniatura hoy nos vamos a hacer un super maquillaje, un make up y con que? con productos nuevos así que quedaros a ver el vídeo porque empezamos y bueno mis chicos y mis chicas ya estamos aquí de vuelta, vamos a empezar con este maquillaje con este make up, con cositas que ya tenía guardadas y todavía sigo teniendo guardadas pero es que madre mía no me da la vida para sentarme aquí y grabar tantas cosas, así que bueno, lo he dicho que vamos a estar probando cositas nuevas y lo primero de todo pues me voy a poner mi diadema, así como de princesita y ya estaríamos listas y preparadas para empezar con este maquillaje como base de maquillaje vamos a estar usando esta de Technic, la Pro Filter esta ya hace un tiempecito que ha salido, pero bueno para mi es novedad porque la vamos a estar poniendo a prueba aquí y ahora con vosotros y vosotras mis chicos y mis chicas, mi tonos en el tono fail como estáis viendo por ahí la compré en Primor en tienda física porque fuimos un fin de semana a Tarragona y como no, ir a un centro comercial y no entrar en Primor o no entrar en Druni es que no puede ser, entonces entremos, piquemos, bueno piquemos, piqué mejor dicho y me traje pues algunas cositas, como veis viene en formato así como de gloss la vamos a estar extendiendo por todo el rostro esta base de maquillaje no es, o sea no cubre mucho es más bien ligerita, una cobertura ligerita pero sí que deja un rostro así muy iluminado, muy glow, muy piel despierta voy a ponerme así, que parece que hay mucho pero luego una vez que lo extendemos con la esponjita voy a darme un poquito más por aquí, por donde tengo las manchitas y eso, pues es una base de maquillaje muy ligerita la vamos a extender con la esponjita vamos a ver que tal sobre todo es eso, que deja un rostro yo por lo que he visto de compañeras deja un rostro súper súper luminoso mira, así es como habría quedado es lo que os acabo de decir, que tiene una cobertura muy bajita como veis solamente como que unifica un poquito el tono de la piel pero lo que da es mucha iluminación esto ya también he estado viendo en otros canales que lo puedes usar con tu base de maquillaje si es una base de maquillaje mate pues ponerle un poquito para darle un poquito de glow de satinado, como estáis viendo pero fijaros, o sea el cuello ahí tan mate y fijaros la piel que luminosa sobre todo eso si te la quieres poner pues con alguna base de maquillaje o simplemente así, pues para unificar un poquito y para darle un poquito de virilla al rostro así que es como habría quedado la base de maquillaje nos vamos al corrector como corrector no tengo ninguno nuevo pero vamos a estar usando este también de Technic en el tono Clair como veis por ahí que es bastante oscurito es bastante oscurito pero aunque sea muy oscurito una vez que tú lo pones lo que es en la ojera voy a coger lo que es una brochita voy a coger producto así le voy a poner un poquito ahí aunque es muy oscuro se integra muy bien voy a poner un poquito ahí lo que es en la ojera y voy a dejarlo un poquito que actúe y ahora difuminamos el otro lado con la misma brochita así es como habría quedado y ahora le vamos a dar un puntito de luz con este que tengo aquí con este corrector que es de la marca Ajean me gusta mucho porque es así blanquito y además nos da un poquito de luz simplemente ahí también y con la misma brochita que hemos usado el corrector pues lo distribuimos y le damos ahí un puntito de luz perfecto ahora que lo tenemos así vamos a sellar y vamos a usar los polvitos estos de aquí los polvos de la marca Catrice los que veis los Soft Glam Filter en el tono 010 Beautiful You que es lo que pone por aquí y estos polvos pues los que hacen es como efecto como perfeccionadores como que te dejan el rostro ahí pues eso como piel de porcelana como un acabado en radiante que equilibra pues así los matices de lo que es el rostro así que os vamos a estar usando esta vez voy a coger una brochita así bastante sueltecita bastante grandecita cogemos producto sacudimos un poquito y lo pasamos por lo que es el contorno huelen bien no tienen mal olor y así pues con la brochita siempre si queda un poquito más de producto pues como que como que lo arrastra cogemos un poquito más fijaros aquí tenemos producto para dar y vender sellamos un poquito fijaros que lo que es la luminosidad de lo que es la base de maquillaje no la ha perdido de la ojera tampoco o sea que no son matificantes porque es eso son unos polvitos pues perfeccionadores del rostro para dejar el cutis pues radiante así que fijaros que también los podemos usar pues eso para sellar primera impresión bueno seguiríamos con los párpados y me voy a poner la prebase de ojos la de Technic ya lo sabéis en el tono medio me voy a poner un poquitito como un granito de arroz así esto dura y dura la vida esta prebase de ojos pero para que comprar otras y con esta ya me apaño además yo en el día a día me pongo el corrector ya lo sabéis porque de momento no me cuartea lo que son las sombras si las sellas bien y todo no se me cuartean así que bueno aplicamos difuminamos con los deditos y ahora sí vamos a seguir con los ojos como paleta para los ojos vamos a estar usando también una nueva que es esta de la marca Technic la Minin 6 la Invite Only Edit esta de aquí chiquitina como veis que vienen en 6 tonos le vamos a quitar por aquí el plastiquito ahí lo tendríamos os voy a enseñar los tonos que tiene de la marca Technic de estas han sacado no sé si 3 o 4 paletitas me parece parece que 4 si no estoy equivocada mirad esta es la que más me llamó la atención la que más me gustó y como veis vienen en 4 tonos mates y esos 2 con glitter así que vamos a usar este más clarito cogeremos la brochita para sellar lo que es la prebase vamos a cogerla esposamos un poquito wow es muy polvorienta wow muy polvorienta bueno pero bueno como siempre os digo la cuestión es que pigmente bien que salieran bien que no cuarten que no parche todo el rollo lo de siempre sellamos esta sombrita es bien maja para sellar que no deja tono y muy bien seguiríamos nos vamos con el marroncito este de aquí lo cogemos también con la misma brochita sacudimos sacamos producto aplicamos en la transición vamos dando buscando la intensidad que queremos estas brochitas de Winnie de verdad que siempre os lo digo os lo digo pero es que son una maravilla de suavecitas no pican para nada no rascan porque hay algunas sacamos también un poquito así para afuera como veis como si hiciéramos un eyeliner fijaros así para afuera vamos a poner un poquito más quiero un poquito más potente pigmentan bien eh a veces es mejor que pigmenten desde primeras poquito o sea poquito que pigmentan pero que no sea ahí que te lo pones y dices uuuh sabes que luego para trabajarlo cuesta más pero es bien bonita es bien maja estas sombras que a ver lo que son los tonos marrones nos vamos a otro ojo lo que son los tonos marrones creo que quedan bien a todos los tipos de de ojos encapotados sin encapotar rubia morena pelirroja yo creo que un marroncito quedan super bien sacamos así para afuera como el otro también ponemos un poquito más si que es muy polvorienta porque me está dejando la mesa pero pero bueno que tiene muy buena pigmentación se trabaja muy bien ahora con la misma brochita la vamos a limpiar en el artilugio este para limpiar brochas oye que va súper bien y cogeremos el otro rosita que hay este rosita más fuertecito pues lo vamos a aplicar ahí en la uve externa guau es que saca saca pero muchísimo es muy polvorienta la aplicamos ahí en la uve externa movimientos circulares ahora cogeríamos este más clarito un poquito y limpiaríamos por arriba un poquito los bordecitos pues se ha quedado algún cortecito que no ha quedado bien pues limpiamos un poquito y ahora pondríamos una de estas dos esta es más con purpurina mirad os voy a hacer ahí un swatch guau perdona perdona madre mía la potencia que tiene esto y la otra es más como cremosita vamos a ver uuuh uuuh que bonito que os parece yo creo que la vamos a poner esta esta de purpurina vamos a darle lo que pasa que me voy a poner la prebase de glitter para que saliera bien la voy a coger a ver por donde la tengo la saco por aquí me parece que es la primera vez que la voy a usar porque la compré que también es de la marca Technic es como la prebase veis pero esta es de glitter para poner sombras así con glitter oye pero que cosa más bonita cogemos un poquito también a ver voy a poner aquí en este dedito ahí y aplicamos ahí y ahora pues la vamos a coger directamente pues con el dedito es como mejor se va a aplicar porque si no estas sombras siempre es mejor si ponemos pues eso una prebase de glitter porque se va a adherir mejor nos va a aguantar mejor el paso de las horas porque si no va cayendo es muy bonita pues bueno una prebase hay una prebase una sombra con mucho brilli brilli mucha purpurina pero muy 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 bonita y ahora cogeríamos brochita así biseladita como veis con este corte vamos a coger el marroncito y nos vamos a delinear abajo a ras de pestañas y ahora arriba a ras de pestañas vamos a hacer un eyeliner con el delineador este líquido este es de la marca Senses Beauty que este lo compré en un set me parece que fue en Zeman si en Zeman pues hay que usar las cositas porque si no se ponen malas es así como veis de puntita muy finita hay que tener mucho cuidadito nos vamos a hacer un eyeliner desde el medio para afuera y ahora seguiríamos con las pestañas voy a estar usando dos máscaras de pestañas también que no son nuevas son de la colección una de la marca Magic Studio que es esta de aquí es la Diamond y otra es de la marca Pink Duke London que es Waterproof esta de aquí pues primero me voy a poner esta de aquí de Magic Studio el packaging es precioso pero la máscara bueno ni fue ni fa aunque aunque gastar los productos como siempre os digo el gupillón es así bastante gordito es de pelito las vamos a maquillar os podéis creer que me ha sorprendido la máscara o sea cuando hace tiempo que la probé ni fue ni fa o sea era muy normalita pero mirad como alarga las pestañas o sea fijaros veis es que hay cosas que las guardamos o sea la primera impresión que nos da cuando las probamos es ni fue ni fa y las metemos ahí en el cajón decimos esta y fijaros fijaros la volvemos a sacar y oye ni tan mal porque yo pestañas tengo normalitas justitas finitas o sea o sea la que ya tenga pestañas de por sí se pone esta y ya le llegan a las cejas o sea una pasada pues vamos a usar esta a ver si también ahora me da me sorprendo también esta es más finita el gupillón es de silicona así que vamos a ver qué tal bueno 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 pues esta también me está sorprendiendo pero un montonazo un montonazo o sea las peinas de bien es una gozada o sea la otra le ha dado volumen esta le está dando longitud además es waterproof oye qué bien se peinan mirad es una maravilla fijaros las de abajo qué maravilla voy a maquillarme la otra bueno súper bien las dos máscaras de pestañas súper bien súper económicas y mirad qué pedazo de pestañotes o sea nada que envidiar a otras así que lo dicho que guardamos cositas y hay que sacarlas del cajón me ha caído por ahí un poquito de purpurina un poquito así claro cuando te haces estos maquillajes y más cuando usas así glitter o sea cuando usas sombras con purpurina y todo eso pues mejor primero hacer los ojos y luego hacer el rostro pero bueno fijaros la base de maquillaje o sea efecto súper radiante súper despierto me ha encantado vamos a ponernos en las cejas nos vamos a perfilar con este de aquí que yo ahora ya me estoy aficionando todos los días me las peino bien y las sello y se quedan ahí fijas pues hay algún pelito rebelde que no mire para otro lado o sea que vienen todos para el mismo sitio para donde yo les diga pues que se queden ahí así que oye funciona bien y también es un producto súper baratito seguiríamos seguiríamos con bronceador colorete e iluminador pero lo vamos a hacer todo a la vez y me dirás Cristina toda a la vez pues sí porque tenemos este bronceador colorete iluminador que en teoría es un iluminador multifuncional que es lo que pone aquí detrás polvo iluminador multifuncional bueno pues como veis tiene todos los tonos os lo voy a abrir mejor porque si no ahí con él con él lo que es esto de no lo vais a ver bien como veis tiene pues el marroncito tiene lo que es el rosita tiene lo que es el iluminador que vamos a hacer lo cogemos todo venga lo cogemos todo que cogemos volvemos a coger la brochita esta que hemos usado para poner los polvos para sellar lo vamos a coger todo huele bien huele bien no huele mal vamos a coger producto producto así parece que no se desprende mirar o sea que no cae ahí como otros vamos a coger no sé parece que no coge mucho pero bueno a ver si ahora lo va a dejar un manchurrón yo voy a coger ahí sin miedo sin miedo ¿quién dijo miedo? y sin sacudir vamos vamos a darle bueno parece que claro como iluminador sí pero como lo que es colorete y todo eso y bronceador pues como que no así que creo que vamos a coger alguno de la colección para poder broncear e iluminar o sea este lo dejaríamos más para iluminar voy a coger la brochita así de antes voy a coger todo y vamos a iluminar el arco de la ceja y luego seguimos con el rostro a ver si ilumina lo que es por aquí si veis como iluminador sí qué bonito porque deja un tono así doradito no lo capta mucho bueno sí la cámara veis ahí en la ceja deja un tono doradito con todos si los coges todos deja un tono doradito ya que estoy voy a coger este de aquí el más clarito wow fijaros fijaros ay qué bonito que es y claro si lo cogemos todo lo tenía que haber hecho antes para que lo veáis si lo cogemos todo pues veis color como bronceadito y ahí pues fijaros este como ilumina qué bonito wow qué bonito bueno pues lo he dicho voy a coger un bronceador pero me pongo ahí primero el puntito de Chris ya me he pasado ya me he pasado Cristina no pasa nada todo se arregla en esta vida voy a buscar bronceador y color y plena como bronceador vamos a estar usando este también de la marca Technic que es el shimmer bronzer es en el tono os lo diré bronzer by qué es lo que pone ahí bronzer by pues vamos a coger este bronceador es súper bonito es súper cremosito es muy 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 bonito pero fijaros que tiene una potencia que es una pasada voy a coger uy que se me caen por aquí todas las brochas una brochita así más biseladita como veis cojo producto descargo sobre todo aplicamos wow es que es que fijaros habéis visto ha sido ponerlo y enseguida qué bonito oye es que es eso que guardamos las cosas y cuando vamos a usarlas decimos pero qué bonito era este bronceador pero qué bonito era este colorete pero qué bonito es que tenemos que usar lo que tenemos que sí que salen muchas cosas que la ansia viva es muy mala aunque sí pero es que madre mía no nos va a dar la vida para usarlo todo no nos va a dar la vida así que hay que usar lo que tenemos mira ya que tenemos así de sobra vamos a contornear un poquito también para darle un poquito ya de forma aplicamos por aquí no desperdiciamos nada yo creo que en este lado me he puesto un poquito pero eso con la esponjita se arregla además aquí tengo más oscuridad aquí como tengo la ventana me entra más luz siempre se ve este lado como un poquito más oscuro arreglamos un poquito y ahora nos vamos al colorete como colorete vamos a estar usando este de aquí este lo compré en Truni hace mucho tiempo es de la marca KEDOM quedó sí quedó y miren este packaging así y mirad mirad ay que se me cae ay pero fijaros es inmantado me he quedado después de tanto tiempo ah pues eso está muy bien fíjate yo ni lo sabía ay ni lo sabía oye pues esto está muy bien porque fijaros así pues nunca se caerá fijaros y lleva de tiempo en el cajón o sea conmigo en la colección ay que cosa más graciosa mira mira se intenta caer ay que cosa más graciosa métete para adentro venga pues ahí este tono es que si intento hacer así mirad se me sale mirad es que está todo inmantado por todos los sitios ay 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 hoy Cristina hoy como como estamos estos cuerpos métete para adentro chiquilla pero así es que así no es la vida así es la vida pues nada lo dicho volvemos a coger la brochita cogemos un poquito hoy está muy bien este sistema esto coge esto coge lo más grande así que Cristina sacúdete sacude como la canción esta que ve mi peque ay como está Cristina y le damos un poquito ay que bonito es que bonito es fijaros que bonito es es precioso wow que me alegra a mi un colorete mirad ay que bonito es por favor si me lo pudiera poner todo es que claro los coloretes que son muy pigmentados nada más que entonces así con la brocha mira como se ha puesto la brocha o sea mirad como tengo el dorso de la mano por favor ay que bonito es es precioso es precioso incluso para sombra para los ojos tiene que quedar wow para hacer tipo ahumado tiene que quedar brutal bueno que ya no me pongo más que no me pongo más por favor que si no ya yo y la Heidi hermana gemela bueno que seguiríamos seguiríamos por el labial que como el labial en sí no es porque es un gloss y es este de aquí es el gloss kiss el will you este lo compré también en primón en tienda física y pues la marca pues era esa will you o gloss kiss no sé no sé pero me parece un gloss súper súper bonito huele a chocolate porque huele pero a chocolate a chocolate y el chocolate bueno no chocolate malo así que nos vamos a maquillar os voy a hacer primero un swatch mirad es precioso es precioso mirad es precioso así que vamos allá mirad mirad qué cosa más bonita por favor mirad qué glow qué bonito que es se pega un poquito pero bueno mirad qué cosa más bonita como un rosado y hace como efecto voluminizador aunque no lo tiene pero hace como efecto voluminizador te hidratan un montón los labios porque los gloss hidratan un montón y mirad qué tono más bonito por favor o sea es que me ha encantado como ha quedado este súper maquillaje de verdad como hemos empezado y como vamos a acabar mis señores y mis señoras vamos a sellarlo todo ya lo sabéis con la brumita de revuelve que la tengo aquí sellamos todo dejamos secar un poquito y terminamos y os doy las conclusiones de este maquillaje nuevo y bueno mis chicas y mis chicos pues fijaros así no es como habría quedado todo este maquillaje fijaros qué piel fijaros qué radiante o sea me ha encantado la base de maquillaje ya os digo la probaremos también con otra base de maquillaje una base de maquillaje que sea mate daremos también iluminación que lo podemos usar también como iluminador lo podríamos también haber usado o usarlo próximamente también ponerlo aplicarlo y difuminarlo y darle esos puntos de luz lo que es en el rostro pero en sí me ha encantado creo que también el tono lo he elegido súper bien y por el precio que tiene que tiene un precio de 3 euros y pico madre mía aquí tenemos producto para dar y vender producto multifuncional como el iluminador producto multifuncional porque le podemos dar diferentes usos lo podemos usar como habéis visto en lo que es contorno bronceador y colorete queda muy poquito pero bueno si es para el día a día y no queremos ir tampoco muy recargadas darles un poquito de luz me parece también que está súper bien que solamente lo usamos como iluminador pues fijaros lo que es en el arco de la ceja que lo ponemos solamente con el tono este más clarito que me he puesto yo en la nariz pues súper bonito es que es precioso y en sí fijaros qué tono más doradito que queda ha dejado vamos en lo que es en el arco de la ceja y lo que es el glow que ha dejado en la mejilla espectacular me ha encantado la paletita está súper bien súper práctica para podértela llevar de viaje al día a día porque es que tiene los tonos perfectos los marroncitos y los rositas para hacernos transiciones para el día a día y si luego le queremos poner un brillo y brillo y como yo le he puesto y brillar un poquito más pues tenemos esos dos a cual más bonito así que me parece que es un súper acierto también estas mini paletitas porque además son súper prácticas te sacan de un apuro el gloss el gloss es que es espectacular es un poquito pegajoso pero es que es espectacular no me digáis cómo quedan los labios y súper baratito si puedo os dejaré enlace de este gloss a ver si lo encuentro lo que es por la web porque ya os digo lo compré en primo pero lo que es en la sección está cuando entras que están todas las cositas más baratitas cae así como muchos una estantería muchos puestecitos de cositas más baratitas pues lo cogí de allí pero que si encuentro lo buscaré y si lo encuentro os lo dejaré enlazado en la cajita de información y sobre los palitos estos perfeccionadores acabado radiante perfeccionadores y matices de lo que es el rostro o sea me ha también ha encantado porque deja un acabado pues así como despierta como radiante y para sellar pues también súper bien así que lo seguiremos usando fenómenos todos estos productos me han gustado todos pero todos todos así que nada mis chicos y mis chicas tenéis alguno de estos productos vais a picar con alguno de ellos dejádmelo saber en comentarios y bueno pues desde aquí ya Cristina se despide de este vídeo de este make up de este súper maquillaje espero que hubieras pasado un rato muy entretenido que es lo más importante y si es así solamente te pido que me regales tu like tu súper dedito arriba venga mis chicas y mis chicos que me ayuda muchísimo a seguir creciendo a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras que os suscribáis también activando la campanita así Youtube os avisa cada vez que yo subo un vídeo y no os perdáis ninguno de ellos y seguirme también en las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón mil besos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!